Saliendo de la ciudad, caminando sin parar Llega un puerto muy cercano, paré para meditar Lo que es la vida señores, que creen que aconteció Sentado yo en una roca del mar, las olas me acariciaban los pies Como avisando sorpresas, fueron pasando las horas Y fue llegando la noche, con ella llegaste tú Sonrisa muy agradable, que mirada tan profunda Cabellera muy bonita, no me pude resistir Corri muy pronto a su lado, y le pregunté su nombre Ella me dijo inmediato, señor me llamo Melisa Como es la vida mi hermano, vos lo buscan y lo encuentran Yo te digo que la fe, nunca se debe perder Como pude imaginar, como pudo suceder Con Melisa la verdad, nunca se debe perder Yo no sé lo que pasó, que yo de ti me enamoré Con Melisa la verdad, nunca se debe perder En cualquier momento de tu vida, ahí te pueden sorprender Con Melisa la verdad, nunca se debe perder Y quién será la que me mira a mí, yo no sé Pero Melisa la verdad, nunca se debe perder Con Melisa la verdad, nunca se debe perder Con Melisa la verdad, nunca se debe perder Y frente a la playa, sí, yo te encontré Feliz a la verdad, nunca se debe perder Fueron pasando las horas y vuelan con la noche, mire usted Feliz a la verdad, nunca se debe perder Yo no sé lo que me está pasando, ni de ti me estoy enamorando Feliz a la verdad, nunca se debe perder No fue el día, no fue la tarde, yo sé que fue la noche Feliz a la verdad, nunca se debe perder Feliz a la verdad, nunca se debe perder